El gobernador Eduardo Burse asistió a la reunión anual de la Fundación Produce, en donde manifestó que volver a centralizar la toma de decisiones en materia agropecuaria es de los errores más graves que se pueden cometer. Exhortó a los tres niveles de gobierno, a organizaciones agropecuarias y a productores sonorenses a ser pioneros en la transformación del campo mexicano y a poner en la mesa discusiones nuevas que permitan el desarrollo de esta actividad en nuestro Estado. En muchas cosas Sonora ha sido pionero, yo creo que es un Estado que tenemos la obligación de ser un Estado pionero y creo que en esta transformación del campo mexicano otra vez Sonora tiene que ser un Estado pionero, que marque la pauta, que marque la diferencia, que vea cómo se pueden hacer las cosas, cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo sí no podemos poner de acuerdo los tres niveles del gobierno, cómo sí no podemos poner de acuerdo los productores con sus organizaciones, cómo sí, independientemente de posiciones de partidos, la gente se puede poner de acuerdo. Me parece que ese es el fondo de las cosas y que debemos aprovechar para dar un ejemplo de que el sector agropecuario no solamente es vigente actualmente, sino que en las próximas generaciones va a seguir siendo un sector vigente, pujante, que le dé empleo, que genere riqueza y que le dé oportunidad a muchos mexicanos de salir adelante. En su intervención, Marco Antonio Molina Rodríguez, presidente de la Fundación Produce, destacó que Fundación Sonora es una realidad, ya que el comité de arranque ha estado trabajando para que empiece a operar impulsando agronegocios detonadores en el Estado. Recordó que la idea de crear Fundación Sonora nació en el viaje de trabajo a Chile y Argentina, organizado por la Fundación Produce y encabezado por el gobernador Eduardo Burs en febrero del 2006. Al resaltar que las señales del mercado son que los consumidores demandan productos inocuos, diferenciados, con más valor agregado, Molina Rodríguez destacó que se debe transitar hacia una nueva actividad que dé respuesta a esas necesidades del consumidor.